...gesto de respeto, de cercanía. Siento un gran compromiso, siento una gran responsabilidad y siempre le pido a Dios, el Espíritu Santo, que guíe mis palabras porque además en la Venezuela que vivimos, donde hay tantas divisiones, tantas diferencias, sobre todo políticas, que nos han distanciado, pues nosotros nos debemos a todos. Esa es la gran premisa que tenemos acá. Y trato siempre de pedirle a Dios que eso se comprenda y que cuando uno hace críticas, pues siempre lo que está buscando es el beneficio, el bien común. Y entonces lo que le pido a Dios es eso, mucha claridad, mucha prudencia y sobre todo mucha responsabilidad con el país. Como puedes imaginarte en lo personal, a mí me toca de manera muy especial, muy cercana esta decisión, este paso que estás dando. Te veo ahí sentada y para mí la experiencia es sumamente extraña. Y es un compartir que como cada día de nuestro trabajo en equipo durante tantos años, incluye a la gente que nos está viendo en este momento. Eso que definitivamente yo diría con toda humildad marcó un hito en el estilo del formato de los noticieros cuando afortunadamente en el canal nos han permitido mostrarnos en esa otra cara del humor. Oye, la gente cómo disfrutó eso del Caracas y el Magallanes. Yo no sé si tú te acuerdas en uno de los tantos regaños que al comienzo nos hacían. Yo recuerdo que Belki Sánchez nos llama y me dice, Concha Eduardo, pero cuántas veces te lo tengo que decir. Yo le decía, Belki, si esto estuviera preparado, si esto tuviera un guión, pero es que realmente escapa nuestro control porque es absolutamente espontáneo. Ahora, qué bonito que, por ejemplo, ese rasgo de lo que ha sido nuestra relación delante del país haya calado tan profundo además, ¿no? Sí, y entra dentro de ese encontrarnos a pesar de las diferencias. Entra dentro de esa camaradería y de ese querer, no más allá de que uno apoye a un grupo o a otro grupo. Esa es la experiencia, una de las experiencias más hermosas que yo me llevo a lo largo de estos 12 años, casi 12 años a tu lado. Tanta espontaneidad, tantos momentos sanos. Además, que a veces decimos, me pasé, y tú me preguntás, me pasé. Oye, porque son cosas absolutamente espontáneas que yo creo que la gente agradece de cara a lo que implica la responsabilidad de un noticiero con todos sus bemoles. Eso forma parte de la vida, ¿no? Manejar el equilibrio entre el humor y la seriedad cuando hay que estar así. Ana, bueno, ¿y qué planes, tu futuro, que la gente siga sabiendo de ti, cómo conectarse a través de ti, no solamente a través de las redes sociales? Claro, ya el Twitter, a Bacarela le quitamos el bebé, los muchachos de toda la parte técnica me ayudaron, pero igual los seguidores no hay problema, porque eso automáticamente ustedes continúan siguiendo. A Bacarela con doble C y doble L. Tengo la fortuna, y por eso al final vamos a seguir siendo compañeros de trabajo, la vida nos mantiene unidos, de incorporarme a partir de enero al circuito Unión Radio. Voy a estar a partir del 20 de enero en 90.3 FM Unión Radio, además el circuito más grande del país, con más de 20 emisoras en toda Venezuela, de 11 y media de la mañana a una de la tarde, todos los días. Agradeceré muchísimo a todas aquellas personas que se sientan interesadas en sintonizar el programa. Ana, y en este momento de profunda emocionalidad no te has paseado por la posibilidad de incorporarte a los leones del Caracas, no seguirlo en el Magallanes. Mira. ¿Va a seguir en eso? No, 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 eso. Abuelo, abuelo, por favor, abuelo. ¿Va a seguir en eso? Abuelo, mi camioncito del Magallanes, abuelo. No, imagínate. Eso es maravilloso y seguiremos a través del Twitter con toda esta cámara. Ahí está. Ahí está. Espero que siga sonando. Abuelito, espero que usted siga poniendo eso. Es más, vale.